¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es un modelo gráfico que explica el proceso de salud de enfermedad desde un punto de vista más multicausal. Habíamos revisado también que este modelo se dividía en dos grandes sesiones o etapas, que es el periodo prepatogénico, es decir, antes de que se origine la enfermedad, y periodo patogénico, que es cuando la enfermedad ya está presente. Vamos a revisar el periodo prepatogénico. En este periodo, ya hemos dado un pequeño avance, es cuando se establece la interacción entre el agente potencial de la enfermedad, un huésped que puede ser susceptible, y diferentes factores ambientales que favorezcan que se desarrolle una potencial enfermedad. Ya hemos mencionado que a esta interacción de estos tres factores se les conoce como triada ecológica. Una vez que se pierde este equilibrio, se pasa a un periodo patogénico, cuando ya estamos enfermos. Este periodo patogénico va a iniciar con, en muchos casos, no pareciera ser que se está enfermo. Estos cambios pueden ser celulares y tisulares, es decir, no los podemos ver macroscópicamente, sino solamente con un microscopio, cambios en los tejidos. A eso se refiere con tisulares o a nivel celular. Mientras que en algunas otras enfermedades, estos cambios pueden ser rapidísimos, pueden ser abruptos, ya que la multiplicación de los microorganismos es más rápida debido a su virulencia y son más evidentes estos cambios. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, la infección por VIH, puede una persona estar infectada por VIH por mucho tiempo, pero no desarrollar el síndrome, que ya es el SIDA. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es infección por VIH y otra es SIDA. Es la misma infección, pero la infección por VIH en sí generalmente es asintomática, mientras que el SIDA, por eso se llama síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos alusivos a una enfermedad. Entonces, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando ya decimos síndrome, significa que ya hay signos y síntomas. Es el clásico ejemplo de la infección por VIH y SIDA. Dentro de las enfermedades, entonces, cuando ya estamos en un periodo clínico, vamos a tener dos fases que están divididas por lo que se conoce como el horizonte clínico. El horizonte clínico en este modelo gráfico es una línea imaginaria que divide la parte subclínica o preclínica o periodo de latencia o periodo de incubación. Tiene muchos nombres, pero es decir, antes de la fase clínica significa antes de tener signos o síntomas visibles. Mientras que el periodo clínico es cuando ya vamos a tener signos y síntomas que son visibles y que los podemos identificar claramente. Entonces, muchas enfermedades tienen periodos subclínicos muy cortos y otras muy largas. Esto es algo que hemos estado revisando muy frecuentemente ahorita o nos hace mucho ruido con respecto a COVID. Por ejemplo, COVID nos dicen, bueno, cuídate o no estés cerca de personas que tengan síntomas de gripa o alguna enfermedad en las vías respiratorias. Sin embargo, puede que mantengas una condición de COVID y estés totalmente asintomático. Entonces, por eso tienes que usar siempre tu cubrebocas porque no sabes si hay afuera de personas que son asintomáticas, pero que ya son potencialmente infecciosas porque ya traen el virus. Entonces, en resumen, el periodo patogénico de la historia natural de la enfermedad se divide en fase subclínica o de incubación y la fase clínica o ya con la que hay signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un signo o un síntoma? Mucha gente los confunde o los usa de manera indistinta. Son diferentes. Un signo es algo que podemos medir. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura corporal es un signo porque tenemos la capacidad de medirlo con un instrumento. Pero lo que es difícil de medir, por ejemplo, es el dolor de cabeza. ¿Qué tanto te duele la cabeza? Pues puedes decir mucho, muchísimo, tantito, poco. ¿Qué tanta diferencia hay entre poco, tantito, más o menos? Sí, ese tipo de manifestaciones de una enfermedad se conocen como síntomas porque no las podemos medir. A pesar de que ya hay escalas, las clásicas escalas del dolor, que son como caritas donde te van poniendo como expresiones donde tú puedes identificar que tanto te duele algo o no, esas nos pueden dar una aproximación. No son tan precisas como los signos, como en este caso la presión arterial, que sí se puede medir con un aparato, o la temperatura. Esa es la diferencia entre un signo y un síntoma. El conjunto de signos y síntomas se conoce como síndrome. Bueno, nos pasamos entonces que el periodo subclínico, bueno, también tiene subdivisiones. Vamos a encontrar lesiones anatómicas, es decir, en la forma de las células o funcionales. No está funcionando de manera normal, pero no vemos signos ni síntomas. Ajá, y aún así vamos a tener dentro de esta un periodo de incubación. Es en el que principalmente se da en enfermedades transmisibles. Es la fase inicial del periodo patogénico y, bueno, inicia principalmente cuando está el contacto directo entre el agente y el huésped con un ambiente susceptible a la enfermedad. Y, bueno, un periodo de latencia se da principalmente cuando las enfermedades son crónicas, tanto físicas como mentales. Pero, bueno, yo creo que aquí lo más importante que me gustaría que se quedaran es que hay un periodo antes del horizonte clínico, así antes de que se empiece a manifestar la enfermedad, y un periodo clínico. Este es el subclínico. Y, bueno, son donde hay que tomar muchas medidas, como en el caso del cáncer de mama, que puede ser subclínico. Nosotros no identificamos que realmente ya tendríamos un cáncer de mama, pero ya hay cambios en las células que necesitamos revisar. En el periodo clínico, reitero, ya hay manifestaciones. Y, bueno, el horizonte clínico es esa línea que divide, esa franja que divide entre ya la presencia de manifestaciones. Ojo, no porque estemos en un periodo subclínico significa que no estemos enfermos. Ya estamos enfermos, pero aún las manifestaciones no son visibles. Entonces, ya en un periodo clínico vamos a tener ese tipo de síntomas, como la tos, como la temperatura o fiebre, o manifestaciones tisolares que son visibles, o de los tejidos, como en este caso de la piel. Ojo, la piel no es un tejido, es un órgano. No voy a crear confusión por haberle dicho tejido, ¿ok? Bueno, el periodo clínico, entonces, a su vez, se va a dividir en prodrómico, clínico y de resolución. Prodromos es otra forma de llamarle a los signos y síntomas. Entonces, ya hay manifestaciones, ya hay prodromos, pero estos prodromos son inespecíficos. Es decir, vamos a tener un signo o un síntoma que nos puede ser indicativo de un montón de enfermedades. Piensen cuántas enfermedades se pueden relacionar con un aumento de la temperatura. Varias. Puede ser una infección en el pulmón, puede ser una gripa, puede ser una infección en la pierna, puede ser una infección en la garganta. Es decir, la fiebre, tal cual, no es un signo o un síntoma, bueno, en este caso es un signo específico de una enfermedad. Entonces, seguiría siendo como que algo inespecífico que necesita mayor exploración. Y, bueno, aquí ya tenemos manifestaciones más específicas. Y también vamos a tener un periodo donde hay dromos. Los dromos ya son signos y síntomas específicos de una enfermedad. En este caso, por ejemplo, pensemos en COVID. Bueno, no es tan específico de COVID. Empiezas a perder el sentido del olfato. Uno de los signos más claros para discernir que puedas tener o no COVID, que sea una simple gripa o COVID, es que pierdas el sentido del olfato. Este puede ser un dromo, es decir, un signo o un síntoma específico de COVID. Bueno, en resumen, aquí tenemos este, que es el esquema de Liebel y Clark de la historia natural de la enfermedad, donde podemos ver el periodo prepatogénico con nuestra tríada ecológica interactuando, donde no hay enfermedad, es pre, antes, patos, enfermedad y génico de génesis, antes de que se origine la enfermedad. Luego tenemos nuestro periodo patogénico, que es cuando ya estamos enfermos, ya tenemos la enfermedad. Y este periodo se divide por esta pequeña línea, que se conoce como horizonte clínico. Antes está la fase subclínica, o algunos autores le llaman patogénesis temprana, pero bueno, puede cambiar el nombre. Esto es lo más importante, que es antes de la parte clínica, de la fase clínica. Y ya después tenemos la enfermedad, que ya está al cual, donde vamos a encontrar pródromos y dromos. Los pródromos, acuérdense, son signos y síntomas inespecíficos, mientras que los dromos son signos y síntomas específicos. Una enfermedad puede tener como resolución o resultado la muerte, un estado crónico, es decir, que vivamos por muchos años, como las demencias senil, que puedes vivir muchos años con esto, con algún tipo de incapacidad, o ojalá, en todos los casos, esperaría una recuperación de la salud. Entonces, tomen nota, este es el esquema, pueden buscarlo en Google y van a ver. Pues que pueden cambiar un poco los nombres, pero lo más importante aquí es que ustedes entiendan la lógica de cómo va avanzando la enfermedad y las diferentes fases. ¿Para qué nos sirve este modelo? Bueno, habíamos revisado en sesiones anteriores que, si nosotros entendemos este modelo de acá, podemos intervenir. Es decir, si nosotros sabemos que aquí hay una interacción de tres factores, bueno, ¿cómo podríamos intervenir aquí? ¿Cómo podríamos intervenir en el huésped? ¿Cómo podríamos intervenir a cada una de estas etapas de una enfermedad para poder prevenir la enfermedad? A eso se le conoce como los niveles de prevención, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿existen niveles de prevención para cada etapa de la historia natural de la enfermedad? Vamos a ver, en el caso del periodo prepatogénico, es decir, cuando no estamos enfermos, eso no significa que no tengamos que cuidarnos y no significa que no tengamos que tomar medidas de prevención. Entonces, para la primera etapa, que es de salud, vamos a tener dos niveles de prevención. Uno, que es la promoción de la salud, y dos, que es la protección específica. ¿A qué se refiere la promoción de la salud? Son medidas del cuidado de la salud de manera general, que no son específicas para ningún tipo de enfermedad, vaya, sino que son en general. ¿Cuáles son este tipo de maneras o formas de prevenir, de promover la salud? Bueno, pues puede ser dormir bien, la higiene en general, la higiene del cuerpo, la higiene oral, la higiene bucal, la actividad física constante. Por ejemplo, la actividad física nos sirve para muchas cosas, no nada más para prevenir obesidad, nos sirve para mejorar nuestra salud, nuestro funcionamiento mental, nuestra composición corporal, nuestro sistema circulatorio, el dormir bien para el sistema inmunológico, o sea, para muchísimas formas, hacer pausas dentro de, en nuestra jornada laboral o académica, el ponernos de pie, el trabajar en un escritorio adecuado, en una posición que no afecte nuestra columna vertebral, y bueno, aquí está, la imagen se cortó un poco. Ah, bueno, sí, sí sale, ¿no? Si es posible, trabajar de pie, por ejemplo, hacer pausas en las que nos pongamos de pie si estamos mucho tiempo sentados. Bueno, aquí están todas las medidas, atender a pláticas, la actividad física, la higiene en general, un sueño adecuado, también se le conoce como higiene del sueño, que es procurar dormir lo suficiente para una condición de salud. Entonces, todos estos son promoción de la salud, es decir, medidas que nos ayudan a mantener nuestra salud sin protegernos específicamente contra algún agente. Después ya vamos a tener una protección específica. ¿Qué significa? Pues ya son medidas que nos van a proteger contra algo de manera específica, como el usar flúor en la pasta dental. Obviamente, flúor en la pasta dental nos va a servir para la protección únicamente de los órganos dentales. Las vacunas, las inmunizaciones son una forma muy clara de una protección específica. El uso de equipo de seguridad cuando se va a un consultorio dental, por ejemplo, ahorita todos nosotros estamos familiarizados con esta imagen de protección para COVID-19, donde se hace una sanitización de las zonas donde hay afluencia de personas. Esa es una protección específica para prevención de contagio por COVID-19. O, por ejemplo, el uso de la sal yodatada. La sal naturalmente no tendría yodo, pero como una política de salud y prevención, se le puso yodo a la sal para prevenir problemas de la glándula tiroides, que es la glándula que tenemos en la parte anterior del cuello. Esta glándula produce hormona tiroidea, que es la triyodotironina y la tetrayodotironina. En resumen, se les dice la T3 y la T4. Estas dos hormonas no sirven para el funcionamiento de todo el metabolismo en general. Bueno, anteriormente, y bueno, están hechas a base de yodo. Es una de sus materias primas. Por eso se llaman triyodotironina y tetrayodotironina. Entonces, estas dos hormonas funcionan de esa manera. Usan como materia prima componentes del yodo y lo que se hizo como una medida para prevenir hipotiroidismo, que es una deficiencia en la producción de estas hormonas, es agregar yodo a la sal de mesa, que es un producto que consumimos todos los días, todas las personas, todos los habitantes y así nos protege de hipotiroidismo, que es la condición más común por una deficiencia de hormona tiroidea o la floración del agua potable también, como una prevención también para la caries dental. Estas son medidas de prevención. La gente está sana, pero nos protegen de manera específica contra ciertas enfermedades. Espero que haya quedado esto más o menos claro. Y bueno, aún así, en el periodo patogénico también podemos tener medidas. Antes de entrar al periodo clínico, es decir, en la fase subclínica, los principales medidas de prevención son un diagnóstico a tiempo. No es cualquier diagnóstico, es rápido. Un diagnóstico rápido, precoz y que sea oportuno. Esto se ocupa cuando estamos principalmente en un periodo subclínico. Cuando uno se ve la enfermedad, como no te das cuenta que la tienes, bueno, ¿qué ocupas? Los estudios de gabinete, como las biometrías semáticas, como las radiografías. Este tipo de estudios de gabinete, las biopsias, como en el caso del virus del papiloma humano, se toma una biopsia, son estudios de gabinete que te ayudan a hacer un diagnóstico precoz. Sí, tú no tienes ningún signo, ningún síntoma, ni idea que pudieras tener el virus del papiloma humano, pero vas y te haces tu papá Nicolau frecuentemente con la intención de tener una revisión constante, ¿no? O cuando no sabes que tienes la enfermedad, pero hay sospechas, pues te haces estudios de gabinete. La limitación del daño es el siguiente nivel de prevención y se hace cuando ya tienes signos y síntomas principalmente. ¿Cuál sería la limitación del daño? La terapia, ¿sí? Que la terapia es el nombre real de llamarle a un tratamiento, como le llamamos comúnmente, cualquier tipo de tratamiento o terapia, ya sea farmacoterapia con medicamentos, la fisioterapia, la termoterapia, una terapia nutricional, que en este caso se conoce como dieta. La dieta es lo que comemos en 24 horas. Bueno, hay dietas restrictivas, dietas hiposódicas, dietas hipocalóricas, dependiendo de la condición de salud que tengas, te pueden mandar un tratamiento, una limitación del daño a través de lo que comes o incluso limitaciones del daño más invasivas, como una cirugía, ¿no? Es una limitación del daño, es remover un tumor, por ejemplo, o remover un órgano dental, puede ser una limitación del daño. Y la rehabilitación. La rehabilitación consiste en hacer todo lo que sea posible para que el individuo se reintegre a su sociedad de la manera más saludable y normal posible. En la rehabilitación, quienes juegan un papel muy importante, por ejemplo, pueden ser las prótesis, ¿sí? A lo mejor tú perdiste un seno porque te removieron un tumor en uno de los senos. Entonces, para una mujer eso es dramático, es muy fuerte, puede ser juzgada, todo el tiempo se te quedarían viendo de que te falta un seno. Entonces, una prótesis es una forma de rehabilitarte, de reintegrarte a tu sociedad de lo más natural posible. La pérdida de un órgano dental también, por ejemplo, es una forma de rehabilitarte, integrarte a tu sociedad. La rehabilitación emocional. Entonces, las prótesis son una forma de ayudarte a la rehabilitación, prótesis físicas, bueno, de alguna extremidad o de un órgano dental, ¿sí? Grupos de ayuda mutua que te ayudan a la rehabilitación cuando estás, por ejemplo, en algún problema de adicción o de depresión o algún trastorno de conducta alimentaria que necesitas estar en un centro de rehabilitación donde realmente sí estás totalmente aislado de tu familia para lograr una rehabilitación integral o psicoterapias, ¿no? Estas también ayudan muchísimo para la rehabilitación. En resumen, esta es la parte superior, la historia natural de la enfermedad inicial que habíamos revisado, donde tenemos el periodo prepatogénico, periodo patogénico, la interacción entre la gente, huésped y el medio ambiente. Cuando esta se rompe, pasamos a un periodo patogénico, donde vamos a tener una fase subclínica, es decir, sin síntomas ni signos. Cuando se cruza un horizonte clínico y se entra a una fase clínica, ya tenemos signos y síntomas. A esta historia natural de la enfermedad se le van a sumar estos niveles de prevención que se conocen como prevención primaria, secundaria y terciaria. Aquí vemos que la primaria incluye la promoción de la salud, que son inespecíficos, la protección específica, que son medidas, vaya, específicas para prevenir ciertas enfermedades. Luego vamos a tener en una prevención secundaria el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, una limitación del daño y en un nivel terciario una rehabilitación. Entonces, de esto se trata la historia natural de la enfermedad. Su intención es de manera gráfica entender cómo transita una enfermedad de estar sano a curarse o vaya a la muerte, puede ser, y cuáles son los niveles de prevención que se pueden aplicar en cada uno de ellos. Y con esto sería todo por esta sesión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!